tutorial final de mi hermano y yo recordemos que esta canción está grabada en una colón 5 letras en la hilera del medio en la tonalidad de mi bemol en esta ocasión le estamos haciendo en la tonalidad original continuamos con la siguiente estritura que sería entonces cerrando cerrando abrimos cerramos abrimos cerramos y abrimos cerramos esa parte quedaría continuamos y cerrando abrimos cerramos abrimos cerramos y abrimos cerramos y abrimos cerramos toda esa figura que haría continuamos con la siguiente figura que sería cerramos y abrimos 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 y entonces cerrando abriendo cerrando abriendo trinamos la nota y cerramos quedaría continuamos con la siguiente figura que sería entonces cerrando abriendo cerrando abriendo abriendo cerrando ahí abriendo 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 cerrando nuevamente toda parte cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo abriendo cerramos esa parte que haría continuamos con la siguiente figura ya para finalizar que sería abriendo 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 cerramos, abrimos, la figura quedaría, continuamos cerrando, y abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, y ahora acá, abriendo y cerrando esa figura que haría, abrimos, cerramos, 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 cerramos, abrimos, cerramos, 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 cer